¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que no acaban! ¡Si se acaba el puto Abundin! ¡Noooo! Pero Kani todo rato hace la gracia. Debe ver y vamos a tener sexonal a ver si te sale el diglet. No puedo hacer sexonal así. ¿Se me está diciendo todo rato eso? Vale, ¿sabéis qué juegan estos? Al LOL. Vale. Un hiper carry a los Kani nin, le quitamos Fiora para que haga flippush. Kami, Kami, tío, no te hijas de, tío. No llores, tío. ¿Tío, Kami? No te hijas de, tío. No llores, tío, no llores, tío. Es que ya está llorando, tío. Mira, no voy a banear nada tú. No voy a banear nada. No he baneado nada tú. Y ahora coges el Ryze. Fizzpick, Fizzpick, Maokai. ¿Qué, Maokai? Coge el Ryze, coge el Ryze. Eh, me da tipo un... Oye... Oye... Piqueale, piqueale lo que quiera, Wettin, ¿eh? En serio, ahora sí, piqueale el Ryze. Yo digo lo del Ryze, ¿en serio, coño? Que sí, coño, piquear Ryze. Venga, go. No tengo en esta cuenta Ryze, eh. El Belkoth, el Belkoth lo flexearon para Nail en bot hace un par de semanas, para meter a la Kale como last pick en medio para que... ¿Alguien le ha preguntado al Quentin algo? Vale, ¿qué? ¿Alguien le ha preguntado al Quentin algo? Es que, como no paraba de hablar. ¿Partida? Que tienes un 8% de Wettin y te se lo quiero con el Vettin, es mentira eso, ¿no? No, pero en esta cuenta no tengo jugado. Mírame Last Move, crack. Tranquilízate, tío. Le estáis jugando a la final de la STK, ¿sabes? Que el trundle era trundle. Un placeholder, tío. ¿Tú? ¿Que se han salido? Que sí, que el para cambiar el trundle por la Annie. Perri, Perri, es que tenían un placeholder. ¿Eres Dao? ¿Qué te pasa? Pero yo quiero inventar un nuevo sonido de ASMR, que es que cuando los huevos impactan en el trasero de alguien, ¿sabes? Y que sea como relajante. Hola a todos, bienvenidos a ASMR con Carrito Scammy y con Berry Bunny. ¿Invadimos? ¿Por top, Berry? Vamos. Yo confío en ti, Berry. Yo me puedo subir la E, ¿eh? Por aquí, por aquí. Por arriba, dale vuelta al peñote. ¡Eh, eh, eh! ¡Rala, loco! ¡Corre, corre! Vámonos, vámonos, vámonos. Nos han pillado todos. Vale, el objetivo es, empiezo en rojo. Defiendo arriba a Quentin. Quentin está bien. Y bajo para abajo. ¿Vale? Me acaba de preguntar Cammy. Me acaba de preguntar Cammy por el WhatsApp. No es broma. Sí, sí, sí. Le he preguntado. Le he preguntado. Le he preguntado en plan… Le he puesto quinta pregunta. Ahora le he puesto. ¡Ja, ja, ja! Dale hook. Dale hook al tonto ese. ¿Vale? Joder, este es una band aún fallando la cárcel. ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha comido a torre. Perdón, perdón, perdón. Se ha equivocado de torre la berry, tú. Me da igual. La tiene para el lado. Vale, vale, para atrás, para atrás, berry. Muy buena berry, tío. Buena berry, coño. Menudo puto gancho. Lo he puesto diezísimo. Estale, estale, estale. Ahí. Vale, buena berry. Me queda un poco. Que sepa que manda en línea, eh. La berry… No sé si es berry o es… Smart Life. Estoy bajando. Se ha suicidado antes a drede para que crean que me mata y… Sáquenme todos los ganchos ya, esto. ¿Tenéis tpe o algo? Sí, sí, sí. ¿Tpeo, tepeo? Tpea, tepea. Voy, 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 voy. Tío, entro, entro. No, no, que no tienen tpe. Ya lo sé, ya lo sé. No, vale. Hostia, tío. Hostia. Hostia, tío. Hostia, tío. Nooo, mira cómo se ha quedado dipeándome. Ahí está diciendo a alguien lo de Adichio. Es que el único DJ que conozco, ¿qué pasa? Porque esté muerto. No es mi culpa, tío. No sé. Es que no tiene mucha cultura de música. Joder, qué puto asqueroso, tío. Me esquivo a todas. Qué asco. Escúchame, Wendy. Cada vez que hagas este camino, acuérdate de mí. Desde la base a tanto. No baja el velco, eh. El velco, el velco, el velco. Patea, berri, patea. Bueno, pero ha sido una killer. Eh, 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 eh. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. Ayuda. Ya, Scott, tío. Baitea, baitea, baitea. Baitea, baitea. Baiteo, baiteo. Tuve a flashear. Hostia. Fue puta la década, tío. Yo baqueo, eh. Ah, casi Quentin, eh. Pobre tío, tío. No te ríes, me loco. Eh, me he quedado... ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar por el topo? Sí. ¿Puedo entrar? Estoy yendo. Tío, es que... Joder, qué asco. No tengo más que... ¿Rentizo? Sí, sí, sí. Lo matamos, ¿eh? Se pide, se pide. Deja morir, Verde. Eh, loco. Es que... Te has equivocado de torre, tío. No sé. Muy deep. Muy deep, igualmente. Muy deep. ¿Para qué me puede estar? Qué pena, tío. No puede... He intentado forzar cosas, ¿sabes? No, forzar... Van a tirar medio con el Heraldo. Sí, sí, yo no puedo hacer. No, pero no cae, no cae. Y vino con TP. Mira que lo he dicho, tío. Es que soy gilipollas yo ahora. El trández está aquí. Me están bajando dos. Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Estoy bajando yo también. ¿Podemos tirar TP? Porque estoy yo abajo. Sí, si tiene TP el RAID. No. Me cago en la puta madre. Voy, voy a por ese, voy a por ese. Tiene flash, tiene flash. Estoy detrás, eh. No, 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 no. Vale. Es que mete al trullet. No, 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 no. Truullet, trullet, trullet, trullet. Eh, me mata. Me mata. Dios, lo que ha metido el Velcro. Claro, tiene la R. Pero se carga todo rápido. ¿Vale? ¿Cami? ¿Vale? Vale, vamos, vamos, vamos. Buena, Kami. Buena. Tenía yo Zonia, tío. Si hubiese tirado a Zonia, a mí no me matan. Y ya he patado de todos. Ya, no, vale. Más. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Joder, ¿cuánto cooldown tiene esa mierda, tío? Claro, 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 claro. Campeones, si ya... Eh, eh, Kami, Kami. Me tiene hook a la... A la pared. ¿A quién? A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, pa' pirarte. Madre. Tengo flash puedo entrar. ¿Me veis? ¿Me veis? ¡BREVE! Bueno, bueno. Creo que eso lo gana. ¿Tengo botas? ¿El mejor jugo en el de España? ¿Tengo botas? Tiendo, 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 tiendo. Tiendo, ¿puedo ganar esto? Mira, mira a la Irelia. Vale. ¿Tengo Zonia? ¡Eh, tío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es que vao! La Irelia se ha curado entero, tú. Pensaba que estaba muerta y le empecé a pegar algo. Claro, claro. Yo también pensaba eso, que estaba muerta. Vale, ¿yo tengo que hacer un cortar curas? ¿Me hago un cortar curas y ya está? Mira, 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 mira. ¡Ojo a Ortega! Vaya playmaker. Tiro la E a él. El Yuzze parece que está en el chiringo, tú. Tiene el nombre y no hace nada. Yo no entiendo. Bebo. Pero para el juego no. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, el niño! Siguiendo, guiando, guiando. ¿Le damos, eh? ¿Le damos? Si, si, si. ¡Tiro, ti, as, no! ¿Quiere, liao? ¿Vale? 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 Tengo el low pa' ese, tengo el low pa' ese. ¡Varon, eh! ¡Varon, Varon, Varon, Varon! ¡Varon, niño! Pero, y la final de esto... ¿Quieres al velcos, eh? ¿Quieres al velcos, eh? Quieres al velcos, ¿vivo eh? ¿A que la ganamos y eso? Esta partita es interesante, ¿eh? Qué chico tanqueado esto? ¿Fregándole? ¿Fregándole? Bueno, ya tienes por los pies atrás. Bueno. No me acostumbro a que en esta cuenta la rueda del ratón me pone zoom. Tengo que quitarlo. Porque la zoom no se puede ver. Aquí se va al zoom. Pero esas cosas no me molestan. O sea, vamos a ver. Eh, viene por aquí. Eh, muere, muere. Te puedo ayudar. A por él. La ha caído. Buen ardu. Me he pasado con el just, ¿eh? ¡Hostia! Yo tengo ulti, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostias! Llego Zarya. ¡Hola! ¿Quién era ese? ¡R! ¡Ay, ay, ay! Perdón. Pensaba que se iba a mover. Pero no. ¿Quién va a ir de jungla? ¿Quién va a ir de jungla si no? Yo qué sé. Cualquiera de los que vayan de jungla de otro equipo le voy a ganar. El único equipo... Claro. Si va a Harini le gano. Si va a Senar le gano. Me da igual. Quien sea, ¿no? Me he calentado aquí, ¿eh? Claro. Si tienes panzazo, mételo. Joder, macho. ¡No, tío! ¡No, tío! Pero el Kami la tiene con just a saco, ¿eh? Si viene... Si viene, lo matamos, eh. Ya, va uno, va uno. Si viene, lo matamos. Que le aporta el res everything CORN conI. Hostias! Increíble. No ha llegado. No ha llegado. ¡Te fui Erelia! ¡Erelia, Erelia! ¡Oy, uy, uy, uy! Pateo ahí, eh. Vale. ¡Qué como un pateo! ¡Vale! ¡Como un pateo! ¡Antilogial! ¡Antilogial! Yo me voy abajo con los minion tochos, tú. Entro, 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 entro. Sí, sí, sí. Creo que ganamos. ¡Ya acabamos, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, el Quentin! ¡Fuerra teña! ¡Tudo que el Erelia te va! Entro el Erelia. Lo ha hecho bien el cabrón, eh. ¡Vamooos! ¡Equipo! ¡Hemos ganado la partida! ¡Let's go! ¡Hasta equilibrada, eh! ¡Ah, no! Perdimos la del otro día. ¡Ha estado equilibrada, tío! ¡La gente no fue a llorar en esta, eh! Mmm, dad! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidar till4r ¡Suscríbete!